Hey que tal amigos como estan? Espero que todos estemos muy bien, bienvenidos a un video mas a nuestra serie con el Ame En esta ocasión empezamos en una pantalla muy poco común, pero es mas que nada para mostrarles esto vale Aqui le pongo cambiar posicion, no le muevo nada y ven me sale M I E I vale Osea estan de medio izquierdo y de extremo izquierdo, medio derecho o extremo derecho vale No son mediocampistas para los que me dijeron y me criticaron varios por eso vale Tambien me dijeron muchos que Renato Ibarra no juega de lateral derecho, pero yo veo cada juego de la America sea amistoso, sea de liga, sea de copa Y desde que llego la golpe y con la lesion de Paula Ailar a Renato Ibarra se le ha venido utilizando en algunos partidos o en ciertos lapsos del encuentro como lateral derecho vale Asi que una vez aclarado esto, esos dos puntitos que recibí bastantes criticas, ha llegado bastante gente obviamente nueva Mientras ahi miramos que vamos con el equipo B, pues nada mas dejar eso en claro Y ahora si vamonos con las acciones del partido vale, porque venia Angulo, recuperamos con el mismo Renato Ibarra Ya mencionado, aun asi salimos con Gilburone, que Gilburone lo hemos usado ya bastante ultimamente Dejamos de Quintero para el Güerito Díaz y Díaz amigos pues si Díaz hacia su primer gol en la era la golpe en este modo carrera Ya saben que pues seguimos la historia de la realidad de que llego la golpe al nido Y retomo la sesion, bueno mas bien revoco la sesion del Güerito Díaz que aqui respondia ya con su primer golecito Pero nos iba a quedar ahi el Jaguares porque venia con un tiro, un Jaguares que en la vida real tiene muchisimos pero muchisimos problemas Hasta económicos, una pena y pues nada, veniamos con el Chuqui amigos, vemos el Chuqui como se frena, no puede pasar Se vuelve a frenar, da para Osvaldito Martínez, este abre el balon para Gilburone, luego Gilburone viene con el centro de remate del Güerito Díaz Que buena parada por parte del portero que no estoy seguro del nombre, pero estaba leyendo que tienen dos porteros extranjeros Y tres porteros mexicanos, osea que tienen cinco porteros, pésima la planeación Mientras este remate de Irving Lozano, no entiendo porque no se metio pero bueno Pasamos hasta el minuto 70, donde íbamos a llegar con Osvaldito Martínez, este veia bien el movimiento arriba Pero no le daba al que pensábamos, le daba para Gilburone, este para Renato Ibarra, Renato Ibarra, gol, 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 gol Ahí aparecía nuestro Renato Ibarra amigos, un jugador que es muy bueno, en la vida real me gusta muchísimo más que en el juego En el juego es bueno, es rápido y tal, pero en la vida real me parece buenísimo Inclusive como mencionaba en el principio del video lo han venido utilizando de lateral Y hasta ahí rinde bien, no tiene mucha vocación defensiva pero pues rinde, cumple al menos Del güerito día dejamos para Rubens que había entrado de cambio, perdón, dejamos para Gio Gio daba para Irving, Irving el remate y la estrellaba en el palo amigos En lo que sería la última jugada del partido, Gilburone, jugador del partido E Les digo, lo vamos a estar utilizando, si vemos que no pues metemos a Russell Ahí de medio por derecha, donde está jugando Renato Ibarra en el equipo B Y metemos a Renato Ibarra de lateral derecho, vale Pero por lo pronto Copa Libertadores o Copa Latina Enfrentamos a Millonarios, vamos con el equipo A Vela, Gio, Arroyo, Güemes, Zambuesa, Tagliafico, Araujo, Paul, César, Montes, Pablo Aguilar, Paula Aguilar y Hugo González Me han pedido también muchos, no perdido, portero pero por ahora vamos a probar a Huguito Pasamos a las acciones del partido porque dejamos con Gio amigos Vamos a Gio, deja para Rubens, Rubens no puede en el pase Todavía Güemes da para Miki Arroyo, este para Gio, Gio, Gio el remate con Gio amigos, es buenísimo, o sea, pero buenísimo Sinceramente yo esperaba mucho más de Vela que de Gio Gio de momento, vean como controla, se la acomoda a la derecha Y es que le pega de derecha increíble, es zurdo pero de derecha le pega siempre muy muy bien Vean este jugadón de Estrada, o sea, no sé que tengo o que me pase o si es parte del juego Que se vienen corriendo así, haciendo como un pequeño zig zag y nunca les puedo quitar el balón Nunca, ni en online, ni en offline, ni nada, que tremendo golazo la verdad Buscaban el centro del remate y vean el remate de Gio amigos Desgraciadamente se iba desviado pero íbamos a buscar otra más con Miki Arroyo Hasta el minuto 68, vamos a ver a Miki, Miki que es un especialista en la vida real Miki se prepara, Miki en el remate, la estrella vamos en el palo Al minuto casi 70, esta era una muy buena opción No nos íbamos a quedar cruzados, César Montes se lanzaba al ataque y en el minuto 87 Dejábamos para Gio Santos, Gio Santos da para Michael Arroyo, Arroyo, gol Gol de Miki Arroyo amigos, el hombre de los goles importantes en la vida real También se hace presente en el juego, ahí anotando el 2 por 1 frente a Millonarios Estamos en casa, necesitamos el triunfo sí o sí Y Miki Arroyo siempre, siempre responde Pero vean ahora esta jugada, Osvaldo Martínez da para Vela, luego dejamos para Irving Vean donde la toma, se quita 1, luego se va a meter en medio de 2, lleva 3 Vamos a ver, vamos a ver por un cuarto, bicicleta, viene el remate Dios mío, Dios mío, un gol maradoniano Aunque arrancaron de más atrás, tanto Lío como Maradona Pero un gol muy bonito, driblando jugadores Vean como se mete ahí en medio de 2, luego hace la bicicletita ahí Doble y engancha perfecto hacia el centro, el remate al palo del portero 3 por 1, Irving Lozano entró ya al final del partido por Arroyo para que fuera vacionado Y la verdad es que funcionó muy bien Pasamos al tercer partido y penúltimo de este episodio que es contra el Querétaro Volvemos a mandar el equipo B, de momento el equipo A lo está haciendo bien en Libertadores Así que probablemente en el próximo episodio mandemos al equipo B a la Libertadores Y al equipo A en la liga, vale, para estar balanceado por así decirlo en ambas competiciones Empezamos las acciones del partido con Candelo que lo conocemos de nuestra serie Con el Zaragoza donde le fichamos, dejaban aquí, vean el remate ¿Cómo nos salvamos? Luego Bruno Valdés que bien se acabaron Dejamos para Gilburón, este para Renato Ibarra Luego Osvaldito Martínez, vamos para el Güero Díaz El Güero Díaz no puede jugar de buena manera, da para Rentería Rentería para Klos, vamos a ver a Klos Santa Klos da para Mario Osuna Ojo, Osuna solo, Osuna, Osuna Osuna 1 por 0 Siempre, siempre se me dificulta un montón el Gallos Blancos del Querétaro en FIFA No sé por qué, pero siempre se me dificulta Y para demostrarlo, pues lo dejaban ahora para Klos Veamos el remate de Klos Donde la pone 2 por 0 Nos estaban ganando los Gallos Nada más que agregar, nada más que decir La jugada no fue buena Pero le queda ahí Santa Klos remata Increíble Y donde la pone Muy Muñoz, nada que hacer Venían otra vez Ahora con Bornstein Vamos a ver a Bornstein Le quitamos el balón perfecto Intentamos salir jugando No podemos Le queda el balón a Rentería El ex Lagunero Dejan ahora para Klos Este para Klos Vamos a ver a Klos que se mete al área Le quitamos el balón Todavía no Ven el remate Apenas desviado Pero cuánto nos cuesta quitarle el balón A los Gallos Dejamos para Judo Santos Que había entrado de cambio Este se frena Da para Rubens Otro que entró de cambio Vamos para Darwin No pasa el balón Todavía Darwin la pelea Darwin recupera Recupera en el área Y el remate Gol Vale 2 por 1 2 por 1 amigos Y vamos a buscar el empate Pero desgraciadamente No había tiempo Nos gana el Querétaro 2 por 1 Rentería jugador del partido Un resultado Fuera de pronóstico Aunque les digo Siempre siempre Se me dificulta el Querétaro Pasamos al cuarto Y último partido Visitamos a Godoy Cruz Este club argentino Que pues nos Planea hacer las cosas difíciles El jugador que ver Giovanni Dos Santos Les digo Es muy pero muy bueno Gio con ambas piernas Le pega muy bien Tiene muy buen regate Buena velocidad Pero Godoy Cruz También tiene por ahí Jugadores como Ayobi Tiene por ahí Silva Fernández Que son jugadores Pues bastante buenos Que esperemos No nos sacan daño La verdad Porque queremos ganar Si o si en la Libertadores Y seguir con este paso Para calificar Antes de tiempo Y así poder mostrar Un poquito más de interés Entre comillas O por así decirlo En la liga Mandamos al equipo B Como digo Los de siempre La misma alineación Me han pedido muchísimo A la Jun Amigos Pero la Jun Sinceramente No quiero que venga Porque está Tagliafico Mares lo ha hecho bien Aunque luego En próximos periodos de traspasos No descarto nada Vale Si que lo podríamos buscar Pero luego Por ahora Vamos a las acciones Del partido Porque venía Con Fernández Vamos a ver a Fernández Ven en el remate Bien Huguito Bien Huguito Que le hace falta Retomar confianza No ha sido el portero Que esperaba Pero aún queda Muchísima temporada Para que mejore Tiene muchísimo margen En el córner Venía en el remate Huguito González Se quedaba con él Buscábamos pase El cual lo encontrábamos Con Araujo El ex lagunero Daba para Tagliafico El argentino Dejaba para Miki Vamos a ver al ecuatoriano Que bien Miki Arroyo filtra Para Carlitos Vela Y su velocidad Vamos a ver al mexicano El mexicano que encara Que bien lo hace Carlitos Vela Va a buscar el centro El centro es bueno El remate también Gol 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 Por parte de Giovanni Dos Santos Camiseta Número 11 Por cierto ya puse los dorsales Más o menos A como me dijeron Ya estábamos 1 por 0 En el marcador Se me está acabando la voz Pero me da igual Vemos aquí intentaban En el remate No llegaba todavía Le quedaba para llover Al llover en el remate Nos hacían el gol Siempre que nos tiran De esa distancia Más o menos Siempre nos anotan No sé que me pasa En defensa Estoy un poquito mal Siempre lo he estado En todos los FIFA Pero En ataque Tenemos que estar bien Vemos este pase Filtrado de Vela Para Tagliafico Luego le regresaban Para Güemes En el remate Que bien se quedaba Ahí Moyano Con ese balón Muy buena jugada Pero no la capitalizamos Como hubiéramos querido Araujo Perdía el balón Venía Fernández Vamos a ver A Fernández Se animaba en el remate Al palo directamente Luego el defensa Afortunadamente Despejaba Pero nos salvábamos Con ese balón Al palo Por parte de Fernández Recuperamos en el balón En el segundo tiempo Con Paul Aguilar Vamos a ver a Paul Paul que bien Ojo el pase Arriba Está clarísimo Que bien Vamos para Miki Arroyo Miki Miki Gol 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 Que golazo Por parte de Miki Arroyo Amigos El ecuatoriano La prende de zurda Como venía el pase De Paul Aguilar Habilitándolo muy bien El camiseta número 7 Directamente Desde el tricolor Ecuador Que bonito la prende Que tremendo Trayazo de zurda El portero Nada que hacer Donde la clava Vemos que potencia De tiro Que bien la prende Como va ese balón Dando vueltas Dando vueltas Pero con la mira Fija en la escuadra Golazo Por parte de Miki Arroyo Que poníamos el 2x1 Pero buscábamos más Y con quien Pues con el goleador Con Gio Gio que no podía Pero en el rebote Le quedaba tabla Fico otra vez a Gio Gio se anima desde ahí En el remate Pero ahí estábamos Ya no es lo que sería De la última jugada del partido Y así terminaría amigos En el próximo episodio Quiero mandar saludos Voy a poner un tweet Y lo voy a poner en descripción A todos los que den retweet A ese tweet Les mandaré saludos En el próximo episodio Mientras vemos Que Pablo Aguilar Se nos desean a 4 meses En el próximo episodio Verán el cambio Por así decir Lo que he hecho Para acomodar la plantilla A y B Y pues nada El tweet en descripción También mis redes sociales Por si gustan seguirme Ya saben que si les gustó Este video Pues pueden dejarme like Comentario Y compartirlo con sus amigos Que les guste este tipo de videos Vale Es todo lo que tengo que decir por hoy Muchísimas gracias por el apoyo Y ya saben que si les guste este tipo de video Lo que sí les guste este tipo de video